salió la llave blanca no puedes poner cintas transportadores en esa zona para, osea, pero... dirección no haría creo que no le entran porque lo son diez, eso es lo que... ¡Mainos! ¡Mainos! ¡Este momento! ¡Mainos! ¡Mainos! ¡Este momento llegó! ¡Mainos! ¡Ahí está! ¡Mainos! ¡Está animalísimo! ¡Mainos! ¡Cuidado de los bloques de ha sido! ¡No más! ¿Te imaginas que se hubiera por los bloques de ha sido? ¡Mainos! ¡Se le da la F1! ¡Digo! ¡Es normal! ¡Diguero que lo viste es! Y que cuando ya esté al final, al final del final cuando ya ponga la llave, le das F1 justamente y le queda menos todo traumado ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ya la metió! Hazlo, hazlo, pero ese hazlo es una amenaza, ¿sabes, no? Me hicieron, pero ya ha firmado, es su culpa Es su culpa, es su culpa ¿Se nota que es su culpa? Sí, a mí se nota ¿No ha sacado otro? Pero manas, te lo cúteré bien, negro ¿Mai, nos vas a subir esto o me prefieres que yo lo suba, nomás? Lo subiría peor, como no, lo grabé Ah, ya, pero yo sí estoy grabando y ya, vamos a ver cuánto tiempo ¿Lo vas a subir todo completo? Sí, primero voy a subir No, mejor lo editaron Voy a subir una versión con el final O sea, donde puedan ver el final Y otra versión donde puedan ver todo Todo el sufrimiento Sí O sea, voy a subir dos vídeos en total Sí, es que no valoro Manos, ¿qué te falta? Dime, ¿qué te falta? No, es la llave blanca La llave blanca La llave blanca Manos, está yendo animado ya Está corriendo animado Lleno de esperanza F1, F1, F1 F1, F1 Tres, dos, sale, 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 sale para el técnico Es normal, mira Llave blanca Llave blanca, es la última, es la última, es la última Manos, cuidado Manos, cuidado Cuidado en los últimos bloques, esquívalos bien, esquívalos bien Es tu oportunidad Es tu oportunidad Te imaginas que yo hice una puerta que él tiene que abrir y se le cierre, digo Se rompe la madera, digo Bueno, ¿qué pasa si ahorita te creas? Si ahorita te creas, ¿qué harías? Dime Me maté en mí, digo Me maté en mí, digo Con cámara incluida, digo Todo este sufrimiento acabado Y proceden a abrir 20 puertas más Proceden a abrir una pared que eviten escape ¡Mainos! ¡Sal! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Mainos! ¡Edwai, salte! ¡Edwai, salte! ¡Salte! ¡Edwai, salte! Para que termine de una vez Esto Esto es un GG ¡Mainos! Lo acabas de pasar ¿Qué? Lo puedo enviar al grupo ¿Qué cosa enviar? La captura Ya, ya, manda, manda No hay problema ¡Edwai, salte! ¡Salte! Para que aparezca un juego terminado ¡Salte! 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 Para que sí se ve más épico, loco Para el video, hazlo para el video Hijo de puta Hazlo para el video Juego terminado Primer clear Jamás, nunca, antes, pasado ¡Mainos! Cuéntame ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué estás pensando ahorita mismo? ¿Qué? Te siento ¿Te sientes bien? ¿Cómo que te sientas bien? ¿Te sientes vivo? ¿Qué? ¿Te sientes vivo? Bueno, ¿cómo fue la experiencia de pasar este mapa? ¡Mainos lo ha conseguido! ¿Cómo fue tu posición y tu cordura? ¿Cómo fue disminuyendo ante el mapa? Eso Esto iba bien hasta que empecé a llegar a la última parte Es cuando empecé a perder cordura ¿Cómo? En la última, es cuando empecé a perder mucha cordura No, no Ay, Dios mío Yo pensé que le iba a cagar también No sé por qué Pero dije A lo mejor Y la hace ¿No? Y lo hizo ¡Mainos! Espero que Este logro Este logro que nadie Nadie ha hecho Te ponga muy feliz Espero Así lo Bueno Aquí creo que vamos a dejar de grabar Y vamos a Mañana se sube el video Verdad Te grabamos un poco Gracias, señora Gracias, señora Gracias.